Sí, sí, efectivamente el abogado del presidente de la República, Benji Espinosa, mi colega, ha sido muy claro, lo ha sorprendido y creo que todo el Perú, sea de izquierda o de derecha, nos hemos quedado sorprendidos. Parece que la decisión del presidente de la República no la ha consultado con nadie, ni siquiera con su premier, sus ministros lo abandonaron, o sea, da la impresión que el presidente de la República ha sido engañado por su titular del servicio de inteligencia o por el titular de defensa. Ahora, ambos, el general Barrantes y el general Bobbio, son gente vinculada a Antauro Humala. Me parece que la derecha y la ultraderecha han logrado nuevamente pactar con Antauro Humala y a través de estos operadores últimos mencionados han llevado a error al presidente de la República, ex presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, porque se ha lanzado a una piscina sin agua. Y eso es una locura. Solamente se puede explicar si hubo un engaño absoluto. Lo cierto es que la derecha y la ultraderecha ha vencido en Lima. Toda la conjura en contra de Castillo ya llegó a su fin. Entonces, Lima con los grupos de poderes fácticos, Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso Vacador, todos ellos en Fuente Ovejuna lo atacaron al presidente Castillo sostenidamente y bueno, ya lograron sacarlo. Ahora, esperemos por el bien del país que en las próximas horas todo el país esté tranquilo porque lo que se teme es que el sur del Perú pueda reclamar. Pero sí, dígame. Claro, claro, eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Ha sido un autogolpe. Le vuelvo a repetir, él no ha consultado a nadie. Ha sorprendido a todos, a tirios y a troyanos. Vuelvo a repetir, ha sido un autogolpe indefendible. Él no podía quebrar el tracto sucesorio democrático o el tracto de vida democrática constitucional de esa manera. Obviamente que ha habido ahí un golpe de Estado, un autogolpe. Ese está clarísimo. No se puede defender eso. Entonces, ahora él tendrá que asumir su responsabilidad, ¿no? Sí. Lo que le quería decir es que hemos escuchado dos narrativas siempre enemigas y venenosas contra Pedro Castillo a pesar que ya ha caído. Ahora estamos viendo cómo hacen leña del árbol caído. La versión del derechista señor Álvarez Miranda, en el Perú es muy conocido, su posición de derecha, de odio contra Pedro Castillo. Lo quieren hacer como un delincuente. Un poco más y dice que es un fumón cochino y apestoso el que entró a Palacio de Gobierno. Esa es la derecha en mi país, que no quiere marrones en el Perú, no quiere indios, no quiere gente de izquierda. Usted le habla de izquierda al señor Álvarez Miranda y prácticamente le da epilepsia política. Y el caso de Albina Ruiz, Albina Ruiz pues es conocida en el Perú por leer teleprompter más que todo. Ella nunca ha sido una periodista de opinión. Ella no sabe. La OEA ha dicho bien claro que aquí en el Perú hay una prensa monopólica que miente. La OEA ha informado a través del árbol Loizaga que esta prensa peruana miente. No es verdad, no es objetiva. Está trabajando en base a bulos. Entonces la señora Albina también habla tontería, como que por ejemplo hoy día en la mañana un colaborador eficaz que era un funcionario de quinta fila ha denunciado al presidente que ha cometido delitos. Mi estimada directora del programa, no hay una sola prueba en contra de Pedro Castillo. No hay la comisión de un solo delito probado en contra de Pedro Castillo. Por tanto, miente a Álvarez Miranda, miente a Albina Ruiz. ¡Descaradamente! La verdad que su pregunta me sorprende, pero le vuelvo a decir. Acá la cuestión no es si lees teleprompter o no. Acá la cuestión es si eres objetivo o no. Yo también estudié periodismo en San Marcos. Y en el periodismo tú tienes que ser objetivo. Porque aparecen mil colaboradores eficaces y ninguno presenta pruebas. ¿Ya eres delincuente? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde? ¿Acaso no sabemos que la prensa grande lo ha informado la OEA? Que la prensa grande ha venido atacando sistemáticamente al presidente de la república. ¿Acaso no sabemos que hay grupos de poder económico que están en contra de Pedro Castillo? ¿Acaso no sabemos que hay un parlamento fascista y derechista, vacador, que ha hecho mil y un malabares para tumbarlo a Castillo y ya lo lograron? ¡Por Dios! ¡Por Dios! Desde el día uno de Pedro Castillo se lo han querido tumbar. Ya lo lograron, pues. ¿O acaso eso significa qué? Que en el Perú estamos bien dándonos abrazos y besos. Esto va a generar más división. Más odio entre peruanos. La derecha y la ultraderecha no perdona. ¡Odia! Y por lo tanto la izquierda ahora va a tener que buscar un candidato y vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Yo ruego que todo sea en paz. Que los peruanos aceptemos lo que ha pasado. Es un error de Pedro Castillo el haber alterado el orden constitucional. Pero también es cierto que la derecha y la ultraderecha no lo dejaba, no lo iba a dejar gobernar, no lo iba a dejar terminar su mandato. Esto está clarísimo. ¡Gracias!